Chila Habanero Pero esperemos que en los tres primeros meses del año 2020 esto repunte Agregó que otro problema es que las plantas resienten el brusco cambio de temperatura Pues este tipo de eventos inhibe la producción del picante Aun cuando esta labranza ocurra en un ambiente controlado Los cambios bruscos de temperatura también nos afectan Hacen que aborte las flores, no hay buena formación de frutos y todo eso Tiene mucho que ver la temperatura también dentro de esto Sobre todo la exigencia de mercado Detalló que en el ejido presumida actualmente están produciendo a la semana Un promedio de 500 kilos por invernadero Mientras el precio oscila entre los 20, máximo 25 pesos por kilogramo para el producto estándar El precio óptimo ha tenido en venta un volumen de hasta 50 pesos Pero tal situación solo se presenta una o dos veces al año Para Canal 10 informó Juan Ojeda ¡Gracias! ¡Gracias!